31 antes de cristo aparecen los medos y los persas pero la biblia dice en el verso 39 y un tercer reino de bronce el cual tendrá el dominio sobre la tierra pasó babilonia pasó medopersia y el tercero hermanos alejandro el grande griego el imperio greco macedónico que participó en la historia desde el año 331 al 168 alejandro el grande fue un gran guerrero murió a sus 31 años dicen que alcanzó a conquistar todo y un día se puso a llorar porque no tenía ya que conquistar lo conquistó todo pero no conquistó esta parte de su cuerpo porque muchos historiadores coinciden en decir que una de las causas de su muerte fue alcohólico alcoholismo murió porque murió porque dios dijo habrá un tercero y después y el cuarto reino será fuerte como hierro y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas así será ese reino de quién estamos hablando del imperio romano año 168 antes de cristo ese fue el imperio que recibió a jesucristo y va hasta el año 476 fue el imperio de mayor longitud hierro que desmenuza las piedras las piernas simbolizan a roma el vientre a grecia el pecho de plata medopersia y la cabeza de oro todo estaba revelado todo del verso 26 al 36 se dice que había cuantos dedos tienen los pies 10 y simbolizaba la división del reino y como cayó roma hermano por división pleitos internos discusiones internas pero cumplimiento de la profecía y ahí llegan las tribus nómadas bárbaras y ahí llegan los alanos o los alamanes y que surge alemania y ahí llega los burgundios para dar origen a francia y ahí llegan los suevos la tribu de los suevos sale suiza los visigodos sale portugal los sajones a la españa los lombardos salen la tierra los trogodos los cérulos se divide roma se despedaza y desde ahí hermanos nunca más pudo unirse nunca más hubo fue el cuarto imperio y no habrá un tiempo aunque tengamos la unión europea con una sola moneda aunque tengamos un eeuu poderoso una china poderosa ahora una rusia que se quieren unir nunca más porque porque los dedos de los pies de hierro mezclado con barro cocido muestran hagan la prueba será que puedo unir el hierro con barro cocido imposible se seca y se desprende se seca y se desprende a lo largo de la historia quisieron hacer muchas potencias sea por contactos matrimoniales viene a mi mente hitler viene a mi mente napoleón uno de ellos dijo dios en la en el cielo yo en la tierra cayeron nunca pudieron lograr el quinto imperio pero la pregunta es que sucedería en los días de los pies de la estatua en qué momento de la historia estamos viviendo esta pandemia en el momento de los pies porque no hay más estatua no hay más historia la división de roma dio origen al mapa europeo y de inglaterra vinieron para acá de españa vinieron para latinoamérica y así surgió estados unidos nota usted cómo la historia se va cumpliendo pero no hay un quinto imperio no hay más otra parte de la estatua para poder interpretar qué sucedería entonces en el tiempo de los dedos de los pies de la estatua daniel capítulo 2 verso 45 dice de la manera que viste que del monte fue cortado una piedra no con mano humana la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación está mostrando que es una intervención divina el gran dios te ha mostrado al rey lo que va a acontecer que va a acontecer después de roma no habrá un quinto imperio y es una piedra cortada no con mano en la biblia esa piedra hermanos simboliza jesús esa piedra simboliza a ese rey de reyes y señor de señores que vendrá no es el acontecimiento es jesús jesús viniendo y dice que golpearía a los pies y la desmenuzaría y miren cuán detalloso detallista es dios por medio de daniel y el oro la plata el bronce todo va a ser desmenuzado y se hará un gran monte dice de esa piedra lo que queda de la estatua un gran monte que es el reino de dios mi querido hermano que representa la piedra a jesucristo que acontecimiento representa la segunda venida de cristo el fin de nuestra historia el fin de nuestra caminata el fin de todo lo que estamos viviendo ya ha cumplido todo al pie de la letra ya no hay más profecía con cumplimiento específico ya vamos a ver a partir del lunes las experiencias que vamos a tener que vivir en los últimos momentos de la historia de este mundo pero ya no habrá un quinto imperio jamás estados unidos será el quinto imperio no lo digo yo lo dice la biblia pero pastor serán uniones será una unión político religiosa pero quinto imperio con todo el mundo bajo sus pies jamás no habrá un quinto imperio mi querido hermano estamos al final de la historia de este mundo y cuando yo los miro cuando veo a mi iglesia tiemblo por dentro porque aunque tenemos un mensaje poderoso la segunda venida de cristo cada vez está más difusa en muchos corazones estamos inmersos en este mundo y no visualizamos que es real que los cielos se van a abrir que el señor vendrá con poder y gloria y en esta hora yo quiero invitarte algunos minutos a meditar a observar este video y a meditar lo que será muy pronto la segunda venida de cristo no será solo un tema de estudio observa conmigo medita en la letra en la música en las escenas en todo lo que va a ocurrir porque en esta iglesia hay corazones rotos por el dolor por el sufrimiento en esta iglesia esta iglesia ha sido inaugurada prácticamente este templo con dolor muy pronto todo eso va a terminar yo no sé cuántos has perdido en esta pandemia muy pronto eso va a terminar por favor medita en tu experiencia como adventista medita en tu esperanza y abraza nuevamente el cumplimiento de la profecía y meditemos un poquito en lo que representa este canto vamos a colocarlo tal vez separado conmigo 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 Otra bendita esperanza.